En la parroquia Jesús del Rescate en Popoyoaparrivas se celebró la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Luis Vallejo, vicario general y concelebrada con los distintos sacerdotes de la zona pastoral de Granada. El padre Omar Cordero dio la cordial bienvenida a cada una de las parroquias que visitaron el santuario en donde ofrecieron la Eucaristía con diferentes intenciones. Buenos días, de parte del equipo de sacerdotes del santuario, damos una nueva cordial y fraterna bienvenida a cada una de las parroquias que en este día nos visitamos. El padre Arturo Zambrano en su homilía nos habló que Jesús nos ha rescatado y acerca del amor a Dios, que debemos de buscarlo siempre, no solo cuando tengamos problemas. Con cámara de Ángel Salinas y la colaboración de Kenner Hernández les informó a la auxiliadora Fonseca.